Pujo a ganar mi cara y fes Pa, 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 pa Sando es para mi pujo a ganar mi cara y fes Pa, 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 pa Pa no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa ese cuerpo tuyo que a mi ama Tiene cucu En un rato te busco Como hacer pa no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa ese cuerpo tuyo que a mi ama Tiene cucu En un rato te busco Como hacer pa no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa ese cuerpo tuyo que a mi ama Tiene cucu En un rato te busco No hay un sustituto No hay un sustituto ¡ clue qué me hace que a mi ama! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!